René Goscinny, reconocido escritor y dibujante de cómics, nació el 14 de agosto de 1926 en París, Francia, proveniente de una familia judía de ascendencia polaca. Goscinny creció en un ambiente que combinaba la química y las artes. A lo largo de su carrera, Goscinny dejó una huella indeleble en el mundo de los cómics. Fue el creador de dos de las series más icónicas y populares, Asteris, en colaboración con el dibujante Albert Uderso y Lucky Luke, junto al ilustrador Morris. Estas historietas se convirtieron en auténticos fenómenos culturales y continúan siendo amadas por lectores de todas las edades en todo el mundo. El talento de Goscinny para el guionismo fue su rasgo distintivo. Sus historias estaban llenas de ingenio, humor y personajes memorables. Su estilo único logró combinar elementos históricos y culturales con instituciones cómicas y críticas sociales, convirtiendo sus obras en un éxito tanto a nivel nacional como internacional. Desafortunadamente, la vida de Goscinny se vio truncada prematuramente. El 5 de noviembre de 1977, a la edad de 51 años, falleció repentinamente debido a un ataque al corazón. A pesar de su temprana partida, el legado de René Goscinny perdura hasta el día de hoy. Sus personajes y sus historias continúan siendo admiradas y disfrutadas por generaciones de lectores y han dejado una marca imburrable en el mundo de la historieta. Goscinny será siempre recordado como uno de los grandes maestros del cómic, cuyo ingenio y talento siguen atrayendo alegría a millones de personas en todo el mundo.